Bienvenidos a Noticias 24-7. De inmediato pasamos a las informaciones. Braulio Ramos Medina, de 44 años, se suicidó esta madrugada frente al Palacio de Santa Catalina luego de emitir varios disparos contra la mansión ejecutiva. El hombre, quien laboraba en la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, antes de disparar, le dijo a un agente y citamos La cosa no es contigo. Seguido, el individuo disparó hacia la fortaleza y se suicidó. Al menos tres impactos de bala, incluyendo uno que entró a la oficina del gobernador, fueron localizados durante la investigación mientras el vehículo de Ramos Medina fue encontrado en la calle Cristo, en el viejo San Juan. Según las autoridades, al momento del incidente, habían turistas en el área. No hay duda que por la trayectoria de los impactos, era un atentado hacia el edificio y aquellas personas que podían encontrarse en el momento. Pero el motivo, si era dirigido a una persona en particular, eso es parte de la investigación. El protocolo de seguridad y fortaleza hay que mirarlo. El protocolo de seguridad del gobernador y su familia hay que mirarlo. No podemos descartarlo y darle esto a un hecho aislado. Esto es un hecho que hay que darle consideración seria y si hay que asumir una responsabilidad, asumir de darle más recursos, se va a hacer. En otros temas, en la residencia de su abuela fueron velados hoy los restos de Ángel Candelario Padró, una de las víctimas del mortal tiroteo en la discoteca Pulse en Orlando, Florida. Familiares y amigos llegaron hasta el barrio Esperanza de Guánica para mostrar sus condolencias a la familia y dar el último adiós al joven de 28 años, quien era enfermero e instructor de Zumba. Los restos de Candelario Padró, quien también formaba parte de la Guardia Nacional, serán sepultados mañana sábado en el cementerio municipal de Guánica. Y más de 350 estudiantes de escuelas públicas serán impactados por un innovador laboratorio de ciencias auspiciado por los centros Sor y Solina Ferré. ¿De qué se trata? Silvia Verónica Camacho nos dice más. La moderna unidad rodante visitará un total de 15 escuelas públicas y ofrecerá talleres de 4 horas que le enseñe a más de 300 estudiantes de nivel superior una experiencia educativa, interactiva y única a través del Ciencia Móvil. Lo que pasa es que en las pruebas puertorriqueñas, el 58% de los estudiantes de las pruebas pasadas fracasaron en el área de ciencia. O sea, entonces nosotros hemos utilizado eso como base para identificar dónde hay mayor necesidad. Y normalmente, pues, donde está la pobreza, donde está la desigualdad, es donde faltan estas oportunidades. En colaboración con los centros Sor y Solina Ferré está la Fundación AMGEN, que aportará parte de los recursos económicos y humanos con el propósito de fomentar la educación en la juventud puertorriqueña. Siempre estamos buscando organizaciones sin fines de lucro que apoyen a la comunidad y que estén siempre buscando que la comunidad tenga una educación mejor en lo que es ciencia, tecnología, matemática. Y los centros Sor y Solina Ferré, de por sí, son una gran institución puertorriqueña. Y al ellos tener Ciencia Móvil, que es exactamente lo que nosotros queremos llevar a la juventud, sembrar esa semilla de conocimiento en ciencias, pues qué mejor manera que unirnos como aliados y poder llevar los recursos de AMGEN hasta las comunidades de Puerto Rico. El Ciencia Móvil estará en funciones durante el primer semestre del curso escolar 2016-2017. Sin embargo, los niños y jóvenes que participan del verano de los centros Sor y Solina Ferré ya han podido absorber el conocimiento que se imparte. ¿Y aprendes mucho de ciencia? Sí. ¿Y qué no sabías que te gustó? Algo de la leche. ¿Sí? ¿Cómo se hace la leche? No, es que la leche, se va a echar la leche con colorante. ¿Con colorante? ¿Qué es el polímetro? Porque nadie me ha dicho lo que es el polímetro todavía. Es un envase con pega y le echan pintura y lo menean y después lo echan en una bolsa y se pone pegajoso. Los centros Sor y Solina Ferré son una institución sin fines de lucro que promueve el desarrollo integral del ser humano. Para ver estas y otras noticias, visite nuestra página www.pr.pr y síganos en nuestras redes en Facebook y Twitter. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!